Y seguimos informándole en este recorrido por Centroamérica y es que estudiantes nicaragüenses no están de acuerdo con el trabajo que realizan los parlamentarios. Durante un foro con estudiantes de secundaria y universitarios en donde diputados que representan al departamento de Matagalpa dieron a conocer la labor parlamentaria. Este grupo de jóvenes con pancartas presentaron sus inquietudes y demandas por, según ellos, no estar de acuerdo con el trabajo que realizan los diputados. Yo creo que también estamos cansados de los discursos demagogos de los políticos que nos vienen a engañar siempre con discursos. Sabemos cómo se hacen las leyes en este país y que tiene un nombre y apellido, se llama Edwin Castro. Y ustedes que están aquí sentados y también las compañeras que están aquí, yo jamás las he visto dar la cara en el modo de comunicación o contradecir una opinión. Así no se hace democracia. El foro tenía por objetivo que los jóvenes conocieran del trabajo que realizan los parlamentarios en el norte del país. Pero al momento del espacio de preguntas y respuestas, unos a favor y otros en contra participaron presentando sus inquietudes en diferentes temas. Respecto a mi pregunta, se la hago a cualquiera de los diputados que se sienta competente para respondérmela y es la siguiente. Es de que el banner es algo hipócrita lo que dice respecto a que están haciendo efectivo el derecho a la participación ciudadana. Yo no conozco o he presenciado o he visto ningún grupo focal o encuesta que nos pida nuestra opinión acerca de lo que pensamos sobre el canal en Nicaragua. Representantes de otros sectores que también llegaron al encuentro hicieron sus propias preguntas. ¿Pero qué pasó con la ley de acceso a la información pública? Hace siete años la promulgó la Asamblea y Daniel Ortega la está promoviendo y todo. Y en Matagalpa es imposible que tengamos una oficina de ley de acceso a la información pública y allí no se consigue nada. Es increíble que son inconstitucionales casi todos los cargos, todos los cargos y no los han podido nombrar ustedes. Por eso es que está en este desorden que estamos viviendo y por eso vino la cortina de humo del canal interoceánico, porque eso no es más que una cortina de humo y de paso allí se echan al pico a Xochilocampo, que es una cuestión ilegal, absurda. Previo a este espacio, la diputada Irma Dávila destacó las leyes que se han aprobado y que de alguna manera han beneficiado a Matagalpa, entre las que destacó la reforma a la ley de municipios, la ley de protección a datos personales, la ley de Tumarín y la ley que declaró como héroes nacionales a los indios flecheros de Matagalpa. Más información en su noticiero, Pachangera, notas en el ámbito internacional y es que los republicanos realizan la reforma migratoria de Obama. La ambiciosa reforma migratoria de Barack Obama tendrá que esperar. El miércoles los líderes republicanos de la Cámara de Representantes, en la que son mayoría, mantuvieron una reunión a puerta cerrada. La principal conclusión es que estudiarán paso por paso la norma aprobada en el Senado a finales del mes pasado, pero la magnitud y el coste político que puede suponer la oposición a la ley hace que existan divergencias en el propio partido. No estoy de acuerdo con otorgar la ciudadanía porque es una recompensa por violar la ley estadounidense. Si fortalecemos las fronteras, algo que debemos hacer, espero que también podamos atender a los 11 millones de personas que quieren legalizar su situación y que contribuyen en gran manera a construir este país porque también son patriotas y quieren mejorarlo. El pasado 27 de junio, el Senado, de mayoría demócrata, aprobaba una ley que supondría la legalización de 11 millones de inmigrantes previo al reforzamiento de las fronteras. La decisión de los republicanos puede resultar decisiva para su futuro político. En los últimos comicios, Barack Obama logró el 71% del voto latino por tan solo el 27% de su oponente, Mitt Romney. Y la ferroviaria Enma responsabiliza de la tragedia de La Megatec al conductor del tren. La culpa fue del conductor, o al menos eso es lo que dice el presidente de MMA. La compañía propietaria del tren que el pasado sábado devastó la localidad canadiense de La Megatec ha responsabilizado del accidente al operario que conducía el convoy antes de que descarrilara. Cinco días después de la tragedia, Edward Berkhardt se ha desplazado por fin al lugar del siniestro donde ha sido recibido entrebucheos. Días antes, el empresario había acusado de negligencia a los bomberos. Se cometió un fallo con los frenos, decía Berkhardt. El conductor dijo que activó los 11 frenos de mano, pero creemos que no es cierto o que hizo algo mal. Al principio creímos su versión, pero ahora ya no. El conductor del convoy ha sido suspendido a la espera de saber si será formalmente acusado o no. En cuanto al número de víctimas, la policía de Quebec solo ha confirmado 20 muertos, aunque ha reconocido por primera vez que no espera encontrar con vida a ninguno de los 30 desaparecidos, lo que elevaría la cifra total a 50. Y lluvias en el sureste de China han dejado más de 12 muertos. Aumenta 12 el número de muertos por el temporal en el suroeste de China. La pasada noche, los equipos de rescate encontraron una docena de cadáveres y al menos 11 personas siguen desapareciendo. Las fuertes lluvias que llevan castigando la provincia de Sichuan desde hace una semana han provocado un importante corrimiento de tierras. En la localidad de Xonxing, una luz de tierra provocó el desplome de cerca de un millón y medio de metros cúbicos de lodo, rocas y escombros que enterró 11 viviendas. Autoridades locales han movilizado a centenares de bomberos para intentar rescatar y evacuar a las personas que siguen atrapadas. El área afectada se extiende en una zona de dos kilómetros de longitud. Este mismo lugar fue uno de los más castigados por el terremoto de Wenzhang, que en 2008 acabó con la vida de 90.000 personas. Son las ocho de la noche más treinta y dos minutos con estos detalles informativos en el ámbito internacional. Damos paso final a una transmisión más de su noticiero pachanguera correspondiente al jueves once de julio del dos mil trece. Quedan debidamente informados. Les recuerdo a la una y quince de la tarde y siete treinta de la noche de lunes a sábado. Estamos siempre en Radio Pachanguera informándole. A lo que hoy respecta esto es todo. Será hasta mañana. ¡Feliz noche! Su noticiero pachanguera. Toda la información local, nacional e internacional la escuchó en su noticiero pachanguera. Le esperamos en nuestra próxima emisión.